El pueblo de Panamá movilizó en rechazo a la presencia del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, SOEA Luis Almagro, en el país. Movimientos sociales, estudiantiles, indígenas, calificaron a Almagro de persona non grata. Además, criticaron su respaldo a los golpes de Estado y planes desestabilizadores promovidos por Estados Unidos en el continente contra gobiernos que responden a sus intereses. También acusaron a Almagro de invisibilizar las violaciones a los derechos humanos en distintos conflictos de la región. Almagro, contradictoriamente, fue invitado a Panamá por la Cámara del Comercio del país para recibir un premio por su presunta promoción de la democracia en América Latina. Un reconocimiento que, según los manifestantes, es una burla para los pueblos oprimidos. Bien, los jóvenes universitarios estamos aquí pronunciándonos en contra de la presencia del títere del imperialismo yanqui, Almagro, que ha demostrado no solamente estar en contra de las más límites y más luchas de los pueblos del continente, sino que ha demostrado estar de lado del enemigo común de todos los pueblos que buscan su liberación definitiva. Porque vemos que no es una persona que tiene fundamentos para venir a la Cámara del Comercio a dictar charlas, ya que él es uno de los promotores de la dictadura en América Latina. Es por eso. Y es como ocurrió en Bolivia y en Venezuela. Él es uno de los promotores de los presidentes títeres que establece en esos países. Por lo tanto, él no es grato y la forma como ha manejado la Organización de Estados Americanos, discriminando a la población originaria. Los manifestantes denunciaron que las políticas injerencistas promovidas por Luis Almagro desde la OEA se compaginan con los intereses hegemónicos de Estados Unidos y atentan contra la soberanía de los pueblos libres de Latinoamérica. Rechazamos la visita del servil de los Estados Unidos, el servil de Donald Trump, que ha fomentado guerras y ha fomentado atropellos contra los pueblos del continente, especialmente contra el pueblo de Bolivia, de Chile, y que intenta justificar la masacre y la invasión al pueblo venezolano y que violenta nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Estamos rechazando la presencia de este individuo mascota de Donald Trump porque es un impulsor de las guerras a nivel mundial. La OMS, no sé si lo puso, era ahí para maltratar a los pueblos, pero juega un papel tristemente y hoy los empresarios parasitarios panameños lo han traído a Panamá a hablar no sé de qué. Sentimos que para los panameños dignos este individuo es no grato en Panamá y le exigimos al gobierno de Nito Cortizo que lo ponga inmediatamente en el aeropuerto y lo expulse en nuestro bello Panamá.